hoy tenemos a Santiago tratando de subir las escaleras macho, dale una demostración ahí cómo es que tú vas a subir esas escaleras en dos segundos mira, 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 uno mira en ese individuo, mira todo un profesional mira mira ahí va subiste un escalón la jodienda ahí va, ahí va va por un escalón ahí va, va el segundo eso, eso eso uy fíjate que hay a papi que ya te caigas